Gracias. ¿Cuál será el efecto que tiene en el cerebro de nuestros niños el uso prolongado de pantallas? Y cada vez hay una mayor y una creciente preocupación por la salud mental infantil, sobre todo después de la pandemia, por el aumento en las horas de uso de pantallas. Y es que esto es un tema realmente muy nuevo, ¿cierto? Porque hace 10, 15 años, pues pocas personas tenían acceso a celulares y menos a smartphones, pero ahora pues el uso ha sido difundido masivamente y vemos serias consecuencias que afectan a nuestros niños y que son una gran parte de la consulta que tenemos diariamente. Esta es mi declaración de conflictos de interés sobre esta conferencia y este es el derrotero que vamos a tener. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a ver los efectos generales, qué cambios estructurales hay en el cerebro y cómo compromete su lenguaje y el aprendizaje. Entonces, muchos de ustedes, papás, recordarán estas rayitas, ¿cierto? Estos eran nuestros televisores, pues en nuestro tiempo que a las cuatro y media estábamos esperando que se quitaran las rayitas de colores y empezara el tesoro del saber, ¿cierto? Pero realmente pues nosotros veíamos media hora de televisión y luego nos íbamos a jugar con nuestros amigos hasta la hora que nos entraban a comer, luego escuchábamos la canción de lavarse los dientes y nos acostábamos, ¿cierto? Pero realmente pues eso no ocurre ahora, ¿por qué? Pues porque los niños tienen unos espacios diferentes, los niños ya no tienen la posibilidad de compartir con tantos amiguitos en su cuadra o en su propia casa porque las familias ahora generalmente tienen uno o dos hijos y son muy pocas familias las que tienen más de eso. Entonces, la dinámica de los niños ha cambiado y esto hace que sean más susceptibles pues al uso de las pantallas. En 2009 el tiempo de pantallas promedio era más o menos de siete horas, ¿cierto? Y esto generalmente era ocupado por televisión, los niños veían televisión o jugaban videojuegos en el televisor porque ya en este tiempo pues muchos pacientes, muchos niños tenían el acceso a Playstation o a otros tipos de consolas, pero no a los smartphones. Desde 2011 aumentó 52% el acceso a dispositivos móviles, ¿cierto? En todo el mundo. Y esto hizo que más o menos se proyectara que para hoy más de cuatro billones de personas tenían acceso a internet y más de tres billones de personas tenían smartphone, tienen smartphone el día de hoy. Y ya se vio que en el 2013, o sea, en menos de dos años, el acceso a dispositivos móviles aumentó a un 75%, que quiere decir que cada vez pues las personas van a usar más estos smartphones y que los niños también van a tener más acceso porque pues son más baratos y están disponibles en más partes. Finalmente vemos que al día de hoy el uso pues es muy masivo, casi todas las personas en todos los países tienen un smartphone. Y discúlpenme, yo voy a cerrar un poquito acá para poder cerrar lo que no me está dejando proyectar. Listo, ya lo voy a volver a poner. Y casi todas las familias lo tienen, pero lo que se ha visto y lo que preocupa es que las personas más o menos cada 12 minutos están mirando la pantalla del celular. Para mirar si le llegó un mensaje nuevo, para mirar qué salió en redes, qué publicaron. Y se dice que el tiempo de uso promedio semanal de un smartphone en cada familia es de 40 horas. 40 horas es el mismo tiempo que tiene la jornada laboral en casi todos los países del mundo. Nosotros tenemos una jornada un poco más larga, más larga, pero utilizamos el mismo tiempo en pantalla que utilizamos para trabajar. Entonces, ¿qué hace eso en el cerebro infantil, cierto? ¿Cuál es el impacto de la revolución digital en el cerebro humano, cierto? Vemos que los niños han cambiado y los comportamientos de los niños han cambiado, pero la salud mental de los niños ha empeorado. Entonces, ¿qué está haciendo la neurociencia y qué estamos haciendo nosotros los científicos del cerebro para evaluar eso y para saber en qué han cambiado los niños con la era digital? Entonces, ya sabemos y hay muchísimas publicaciones sobre los efectos adversos de las pantallas en el cerebro de los niños y los adolescentes que está directamente relacionada con el tiempo de uso de pantalla, cierto? Entonces, hay varios determinantes del efecto de la pantalla en el cerebro infantil. Uno de ellos es la duración de la exposición. Ya sabemos que si los niños, que de acuerdo a la edad los niños deben tener unas horas de exposición, yo realmente desaconsejo el uso de pantallas interactivas en menores de 6 años y desaconsejo el uso de cualquier pantalla en menores de 2 años, cierto? ¿Por qué? Porque en los cerebros en desarrollo y en los cerebros que están haciendo sinaptogénesis y en ese momento que es donde tenemos mayores conexiones y mayor cantidad de experiencia sensorial, pues es el momento en que más debemos cuidar ese cerebro y hay un efecto en el cerebro que se llama la poda sináptica y es como la especialización del uso de cada sinapsis y de cada neurona y entonces si nosotros tenemos esa exposición prolongada en esos momentos tempranos de la vida antes de que ocurra la poda sináptica, pues realmente vamos a tener cambios o modificaciones estructurales en el cerebro. También depende del contenido que vean los niños, del tipo de medios que usen, no es lo mismo usar una pantalla de televisión que no es interactiva a usar un smartphone o una tablet, depende del número de dispositivos a los cuales tiene acceso el niño y si lo usan en oscuridad o con una iluminación adecuada. Otra de las cosas que nos preocupa muchísimo es el efecto que tiene el uso de los dispositivos en el sueño. ¿Por qué? Porque las pantallas emiten luces azules y estas luces azules alteran la secreción de melatonina en la glándula pineal en el cerebro infantil. ¿Qué pasa con esa melatonina? Que ella se secreta de acuerdo a una longitud de onda de la luz que depende pues del ciclo, del ritmo circadiano y que depende del día y la noche. Entonces, por eso es tan importante que los niños duerman en penumbra y que no tengan luces y sobre todo esa luz azul que es muy específica para bloquear esta producción de melatonina, que no tengan pantallas en sus habitaciones y que no tengan acceso a pantallas dos horas antes de la hora de dormir. ¿De qué? Depende que se altere el sueño, ¿cierto? Se ha visto que las pantallas no alteran solamente la cantidad de sueño profundo, sino la calidad y la profundidad del sueño, así que el sueño sea más superficial y menos reparador. Yo siempre les digo a los papás de mis pacientes, dormir es tan importante como estar despierto. ¿Por qué? Porque durante el sueño nosotros hacemos los procesos de memorización, los procesos de aprendizaje, hacemos los procesos de relajar el cuerpo y reparar el cuerpo, de liberar hormonas, hormonas de crecimiento y neurotransmisores para poder estar activos al día siguiente y para poder tener un adecuado funcionamiento en nuestra rutina diaria. Cuando disminuye el tiempo de sueño profundo, pues no van a poder ocurrir esos procesos, ¿cierto? Entonces, los niños van a estar más irritables, van a estar cansados, van a tener somnolencia durante el día y su spam atencional y su memoria no va a ser igual. Entonces, ¿de qué depende que se altere el sueño? Pues del tiempo de uso, ¿cierto? Y de la ubicación de los niños cuando usan las pantallas. ¿Qué también impacta en la calidad del sueño? Pues que usar el dispositivo desplaza otras actividades, sobre todo la actividad física, que hace que el niño esté cansado y dispuesto a descansar. También el contenido de los videojuegos, si son videojuegos violentos o son videojuegos que tienen imágenes muy impactantes, pues van a hacer que su sueño sea agitado y poco profundo. Otra de las determinantes es el tipo de pantalla que se usa. Si es un televisor versus una pantalla interactiva. Y se están haciendo muchos estudios sobre los efectos de la radiación electromagnética que producen los dispositivos, tanto televisores como tablets y celulares, en el cerebro y la relación que esto tiene con desarrollo de tumores y otras patologías. Entonces, acá vemos que hay una relación, ¿cierto? Una asociación entre el uso de tablets y los minutos en que se usa la tablet y la duración del sueño, la somnolencia durante el día, la latencia del sueño, que es el tiempo entre que nos acostamos y nos quedamos dormidos, ¿cierto? Los despertares nocturnos, se ve que los pacientes que tienen mayor exposición y mayor tiempo de pantalla, pues tienen mayor frecuencia de despertares en la noche. Pero los efectos de las pantallas no se limitan al aprendizaje y no se limitan al sueño. Vemos que los niños que están expuestos a pantallas durante más de dos horas al día desarrollan obesidad en mayor frecuencia. ¿Por qué? Pues porque disminuyen el tiempo de sueño y favorecen que no haya actividad física. Porque las hormonas que se liberan con las emociones de los videojuegos y de las pantallas hacen que los niños no sientan saciedad. Hay un aumento de glucosa todo el tiempo como respuesta al estrés o a las emociones y eso hace que el niño todo el tiempo tenga como una ansiedad de comer y hace que haya un alto consumo de comida, sobre todo de comidas chatarras. Se ha visto que estos niños como se vuelven más sedentarios, pues aumentan las cifras tensionales, sobre todo la presión diastólica. Y lo que no se tiene en cuenta es que cuando los niños leen libros y se relajan pueden tener una disminución de las cifras tensionales. Y como esta actividad ha perdido uso y ya a los niños casi no les gusta leer, pues no se puede sacar este beneficio de leer los libros reales y no la pantalla. También vemos que los pacientes expuestos a pantallas durante más de tres horas al día tienen una disminución del colesterol protector, que es el HDL. Vemos que hay una alteración en todo el sistema endocrino porque hay una activación del simpático y eso hace que se libere cortisol y que empecemos a tener adicción a esas sensaciones que producen los videojuegos y las pantallas. Ese cortisol es el biomarcador del estrés y la hormona que se libera cuando estamos emocionados o cuando estamos ante una situación de peligro o una situación que nos genera miedo. Como esto se está liberando constantemente, entonces no se hace lo que se debe hacer normalmente, que es cuando uno se despierta, pues libera cortisol para poderse activar y poder hacer las cosas del día. Entonces estos niños tienen esos niveles reducidos y también hay como una desregulación. Entonces el cuerpo empieza como a tener señales cerróneas todo el tiempo. También se ha visto que con cada hora de exposición a pantallas disminuye un 5% la sensibilidad a la insulina. ¿Y esto qué hace? Pues aumentar la obesidad y aumentar el riesgo de diabetes a corto plazo. Entonces ahora nosotros estamos viendo una epidemia de niños obesos y de niños con prediabéticos y con riesgo de diabetes temprana asociado a niños que tienen muchas alteraciones en su salud mental. ¿Cuáles son los efectos sobre la visión? Los efectos sobre la visión es que hay mucha fatiga ocular. Entonces como los niños se quedan embebidos en la pantalla, casi no parpadean y tenemos problemas de ojos secos. Aumenta la frecuencia de cefaleas, sobre todo aquellos que los usan muy cerca o que los usan con una iluminación inadecuada. Vemos que hay miopía en mayor frecuencia, ¿cierto? Porque los niños se quedan en la casa, ¿cierto? Y no se exponen a la luz de día. Y esa luz de día que se obtiene solamente con los colores de la naturaleza y con la exposición al sol, estimula la producción de dopamina en la retina. Y el no tener esa producción causa miopías severas. Además, los niños están en crecimiento y estamos diseñados para mirar de frente, no para mirar hacia abajo. Entonces el pasar mucho tiempo creciendo, mirando hacia abajo, hace que se cambie la forma de la órbita. Y esto aumenta la presencia de astigmatismo y otros problemas visuales. Vemos que hay mucha diplopia. La diplopia es que los pacientes empiezan a ver doble. Hay trastornos de la refracción, como les dije. Y muchos niños por exposición a pantallas desarrollan tics de parpadeo. Entonces muchas veces me llevan el niño que tiene muchos tics, que tiene muchos tics y lo que tiene es un ojo seco y tics por uso o sobreuso de pantallas. También hemos visto un aumento muy importante en la incidencia de depresión y conductas suicidas en niños menores de 12 años. Y hemos visto que después de una exposición, un tiempo de exposición a pantallas mayor de dos horas, tenemos un riesgo más alto de que los pacientes se depriman. También las personas que no duermen bien tienden a deprimirse porque no sintetizan neurotransmisores. Vemos que hay ahora una nueva patología que se llama el uso patológico o el abuso de smartphones. Y los niños que tienen más de tres horas de uso de smartphones tienden a ser negativistas, a ser autoagresivos y a tener conductas suicidas porque se bloquea todo el circuito de recompensa y no tienen tolerancia a la frustración. Además, el uso constante de redes los expone a muchos peligros y la preocupación por no recibir mensajes o por no ser incluido socialmente genera muchísima ansiedad y hace que se generen usos adictivos o patológicos. También vemos muchísimas deformidades musculoesqueléticas. Vemos que los niños están haciendo sifosis aumentadas. Yo siempre les digo que parecen el jorobado de Notre Dame y que Notre Dame ya no tiene techo, que entonces ¿dónde los vamos a meter a todos? Porque se sientan muy mal por estar viendo los dispositivos y las pantallas, siempre están con tendencia a estar encorvados con escoliosis y con sifosis muy tempranas. Además, en las niñas que se exponen a dispositivos electrónicos, hemos visto que hay una importante disminución en la densidad de los huesos. Son unos huesos como si no recibieran calcio, como si tuvieran un osteopenia. Y eso es secundario al uso prolongado de pantallas. Los pacientes que tienen antecedentes o factores de riesgo de tener déficit de atención con hiperactividad, pues aumentan su sintomatología. Y muchos que no tienen déficit de atención, funcionan como si lo tuviesen de acuerdo al tiempo de exposición, sobre todo a la pantalla de televisión y de videojuego. Se ha visto más en esas dos. Y lo otro es que estar mucho tiempo en la pantalla, pues desplaza las actividades que estimulan la cognición y que estimulan la atención prolongada. Se pierden oportunidades de aprendizaje. Y los que sí tienen déficit de atención, pues aumenta la severidad de sus síntomas. Además, que esa necesidad de tener una recompensa inmediata, porque es que cuando tú tienes una pantalla interactiva, presionas y obtienes un resultado. Pero resulta que la vida no es así. En la vida usted necesita hacer un proceso para poder tener el resultado. Entonces, se aumenta la necesidad de recompensa inmediata y genera mayor tolerancia a la frustración. Además, pues vemos que hay algunos niños que tienen predictores de conductas adictivas y también conductas antisociales y pobre inhibición. Pero también hemos visto que los pacientes que pasan mucho tiempo en videojuegos, sobre todo aquellos videojuegos que tienen contenido violento, hacen una tolerancia a la violencia en el medio. ¿Y qué se ha visto? Que estos niños que juegan videojuegos violentos, pues son los primeros que matan en los tiroteos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de diferenciar si están en un videojuego o si están en la realidad. Y como son tolerantes a la violencia, no se protegen porque se sienten familiarizados o no se sienten asustados por la presencia de violencia en el medio. Entonces, hemos visto que hay una asociación bidireccional entre jugar videojuegos y aumentar el déficit de atención y la impulsividad. Entonces, esos se alimentan mutuamente. Mientras más videojuegos, más déficit de atención. Y mientras más inatento, pues voy a ser más adicto a los videojuegos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué se ha visto entonces que causa estructuralmente el exponerse por periodos prolongados a las pantallas? Pues ya hay estudios que muestran que el volumen de la sustancia gris disminuye en los pacientes que son adictos, que tienen un uso adictivo a los videojuegos y que tienen déficit de atención con hiperactividad. Entonces, hay varios estudios que muestran. Aquí tenemos un control sano, ¿cierto? Un niño con déficit de atención que es adicto a los videojuegos y un niño sin déficit de atención. Un niño, es un grupo. Y vemos que los pacientes que tienen déficit de atención y uso adictivo de dispositivos tienen disminución en los volúmenes de la sustancia gris, sobre todo en la amígdala, en la ínsula y en el giro angular. Esto ya es grave, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está cambiando la estructura del cerebro y ese niño es el futuro. Entonces, si eso no se crea cuando soy niño, no se va a crear después, porque hasta los 12 años yo tengo sinaptogénesis activa y tengo plasticidad, pero después de los 12 años, mi cerebro funciona como un cerebro viejo. La etapa más importante son los primeros 6 años. Entonces, se ve que estos niños expuestos desde temprana edad, en la edad preescolar, a dispositivos tienen una pobre integridad en la microestructura de los tractos de la sustancia blanca, sobre todo en aquellos tractos que van a las áreas tanto de producción como de expresión del lenguaje. Por eso, la primera consulta de los niños preescolares que están expuestos a pantallas es, doctora, el niño no está hablando bien, doctora, el niño no me entiende lo que yo le digo o no puede hablar. Entonces, esa es la principal causa de consulta en estos niños. También tenemos alteraciones en la adquisición del proceso lectoescritor por esa falta de integridad de esta microestructura. Y tenemos alteración en la transmisión sináptica porque estas vías, estos tractos, no son suficientemente gruesos. Entonces, acá vemos estudios ya muy grandes donde se muestra la asociación entre el uso de pantallas y la integridad de la sustancia blanca en niños y vemos que esto es grave lo que está pasando, ¿cierto? Acá en las imágenes tenemos la asociación entre el tiempo de uso de pantallas y la función ejecutiva, la velocidad para procesar la información para poder hacer una asociación emocional y crear memoria de trabajo. Vemos que es una asociación que está inversamente proporcional. Mientras más horas de pantalla, vamos a tener menos velocidad para procesar la información, vamos a tener menos memoria de trabajo y vamos a tener menos capacidad de asociación entre las emociones y la capacidad de hacer un procesamiento sensitivo motor. Y también vemos cómo se están afectando y cuál es la pérdida que tenemos en las áreas del cerebro en estos tractos, ¿cierto? Y vemos que más o menos el porcentaje de disminución de acuerdo a cada hemisferio y a la función de ese hemisferio va entre un 10 y un 50%. Eso me parece a mí que es muy considerable sabiendo que el cerebro es único, que no lo podemos trasplantar, que no lo podemos reproducir, que las neuronas no las venden, ¿cierto? Las neuronas no se trasplantan ahí, no pega nada. Entonces, lo que perdemos está perdido. Entonces, estamos con niños que tienen toda la funcionalidad perdiendo las capacidades por exponerlos al tiempo de pantalla. Lo que yo digo es que el cibernani es muy efectivo porque usted le entrega la pantalla y el niño se queda quieto, pero lo paga muy caro porque se paga con neuronas y esas no se pueden conseguir en ninguna parte. Acá vemos lo mismo. Hay diferencia en el procesamiento de emociones y cambios en el volumen de la sustancia gris. Acá vemos la asociación entre el uso de pantallas y la adquisición del lenguaje. Entonces, este es un meta-análisis donde participaron 18.900 niños, usan, tomaron 42 estudios y vieron que de acuerdo a las horas de uso de pantalla, los niños tienen menos logros del lenguaje. Y si el niño que se expone a la pantalla se expone más grande, pues el lenguaje va a ser mejor, pero mientras más chiquito se exponga el niño, peor va a ser el lenguaje. Entonces, la recomendación grande es limitar el tiempo de exposición a pantallas. En este artículo vemos la asociación entre el uso de pantallas y el desempeño académico. Y este artículo sí es muy grande, casi 500.000 participantes. Y dicen que el tiempo de uso no se asoció con el desempeño académico, pero sí el uso de cada pantalla. Y dicen que cada pantalla debe ser analizada por separado. Y los niños que tenían peor desempeño académico eran los niños que tenían más exposición a televisión y a uso de videojuegos. Entonces, miren todas las cosas que se están alterando. se altera la estructura y la función del cerebro. Yo no digo que el uso de pantalla sea malo en todo el mundo. Yo digo que usarlo en la edad adecuada y el tiempo adecuado puede tener cosas benéficas. Digamos, acá vemos estudios que muestran que el uso de tecnología puede promover mejorar el cerebro y evitar el envejecimiento cerebral. Entonces, digamos, las personas que no son nativas digitales cuando empiezan a buscar en internet hacen activación de circuitos que estaban dormidos. ¿Cierto? Digamos, se ha mostrado que los neurocirujanos que hacen, que los cirujanos endoscópicos cuando juegan más o menos tres horas de videojuegos mejoran su desempeño en el manejo del endoscopio. ¿Cierto? Pero, todas estas personas ya tenían su cerebro formado, ¿Cierto? Ya, ya no necesitaban crear nuevas vidas y ya habían hecho su poda sináptica. Entonces, a mí me gusta citar este libro, este libro de Morgan Forster, Forster, perdón, que es un autor inglés. Este libro lo escribió en 1909. O sea, este libro tiene más de 100 años y se llama Cuando la máquina se detiene y es un reflejo de la sociedad actual. En este libro hablan de una sociedad que vivía en una ciudad subterránea y cada persona estaba encerrada en una habitación hexagonal y tenía un botón que le proporcionaba lo que quería. Entonces, si tenía hambre, presionaba un botón y le daba la comida. Si quería socializar con gente online, presionaba un botón y era como una red. En este momento, este señor ya describía un internet 100 años antes de que apareciera. Pero finalmente, cuando la máquina, o sea, la sociedad se fue volviendo esclava de la máquina y ya no hubo quien arreglara la máquina y la máquina se detuvo y la gente no sabía cómo vivir en la sociedad, colapsó. Entonces, lo que yo les digo siempre es que la vida está detrás de las pantallas. No dejemos que nuestros hijos se absorban en una pantalla y que dejen de mirar al frente y que pierdan la posibilidad de hacer amigos reales y la posibilidad de socializar y compartir con gente y de crear vínculos fuertes que fortalezcan su autoestima y que los defiendan de todas las cosas que se esconden detrás de esas pantallas porque detrás de las redes hay personas psicópatas, hay personas que no tienen buenas intenciones, todos los días nos llegan mensajes que nos quieren robar. Entonces, debemos criar niños fortalecidos en este sentido para que sepan escoger, sepan limitar el uso y aprendan a disfrutar la vida y empecemos a fortalecer la salud mental de estos chicos que se golpeó tanto con estos dos años de pandemia. Esto era lo que les quería decir y voy a dejar de compartir para darle paso a Julio César. Muchísimas gracias y ahorita pues hablaremos y responderé sus preguntas. Mi nombre es Julio Cardona, yo soy neuropsicólogo infantil pues y he trabajado muchos años en la consulta, en colegios, en el sistema de salud, bueno, y de alguna manera este tema es un tema no solamente muy actual sino que además es del diario vivir de la consulta, ¿no? Cuando yo me formé pues los videojuegos existían, pero no existían como en el formato de negocio que hoy vemos y no existía digamos la explotación que se hace en muchos casos de los chicos y la pandemia simplemente fue un detonante de eso que venía ocurriendo y de de cómo la pandemia digamos por restricción los chicos estaban restringidos de otras satisfacciones de otras fuentes de refuerzo cuando estamos restringidos de fuentes de refuerzo pues buscamos satisfacer necesidades de gratificación en lo que está disponible, ¿ya? Alguna vez en unos estudios muy antiguos que se hacían con monos el estudio pues hoy en día no se realiza pero se realizó en la década de los 60 en la década de 60 y era ponían al mono en una condición de elección comer o ver a través de una ventana un mono que estaba completamente restringido estaba enjaulado y no podía ver hacia afuera y el mono prefería ver por la ventana que comer es decir cuando se restringen las fuentes de estimulación a veces llegamos a un punto en preferir la estimulación a comer muchas madres y padres ven con los niños que tienen problemas en relación con las pantallas los videojuegos que el niño no come y no come porque el videojuego es una fuente de recompensa que son es una fuente de recompensa que sustituye de alguna manera el alimento en la mente del niño aunque el niño tenga problemas luego nutricionales ¿qué son los dispositivos electrónicos? pues todo lo que vemos en la diapositiva son los computadores la televisión las redes sociales los celulares en cada una de sus variedades y esto lo menciono porque cuando pregunto en la consulta el niño cuánto tiempo pasa jugando en el computador me dice media hora pero resulta que pasa cuatro horas en el celular y una hora más en la tablet entonces el tiempo de exposición es el tiempo de exposición a todas las pantallas digamos que esta imán que vemos es una digamos situación cotidiana en algunos hogares quiero hacer una salvedad antes de seguir la presentación los videojuegos en sí no son nocivos ¿no? hay videojuegos educativos hay videojuegos que han demostrado una mejora en las habilidades por ejemplo de cirujanos a las habilidades espaciales las habilidades de motricidad fina en cirujanos hay videojuegos que desarrollan capacidades no verbales importantísimas como las utilizamos para leer un mapa ubicarnos en el espacio pero la realidad es que los videojuegos que tienen más éxito no son los videojuegos educativos sino los videojuegos comerciales porque están llegando a través de los de los celulares porque llegan a través del voz a voz que hacen los niños en los colegios los niños al igual que los adultos dicen cuál es el juego de moda y por otro lado los 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 videojuegos son una industria poderosísima en la que se invierte millones de dólares anuales y tiene unas tasas de retorno de inversión altísima altísima yo no me voy a meter pues como en esos temas por el tiempo ¿no? pero lo que quiero es es que no es un videojuego es un videojuego para el niño pero es una industria enorme para el inversor y para cada una de las empresas que existen ¿qué es el sobreuso de los videojuegos? ¿cómo se define? se define operacionalmente como el uso de pantallas de medios que interfiere con el funcionamiento y bienestar diario de la persona determinados por problemas físicos cognitivos emocionales y conductuales es decir los videojuegos si no generan estos problemas no son problemáticos y no estamos frente a posibles adicciones en los niños pero como decía la doctora Catalina las niñas disminuyen la síntesis de minerales en los huesos sabemos desde hace mucho tiempo que personas quietas los videojuegos y las pantallas promueven sedentarismo disminuyen la densidad ósea por ejemplo cuando uno lee sobre los estudios de los viajes en la órbita entonces como la la actividad sedentaria disminuye la densidad ósea como en el espacio la densidad ósea es disminuida por la falta de gravedad y la quietud la utilizan los que son expertos en vuelos espaciales para estudiar los efectos de la falta de gravedad entonces hay un elemento importante lo otro es cuando uno empieza a ver los niños son irritables tienen una respuesta excesiva cuando se retiran los videojuegos o se les advierte o se les amenaza de retirarlo cuando bajan el rendimiento académico cuando unos intereses que tenían los dejan el niño que tocaba la guitarra el niño que tenía otros intereses en los deportes y los abandona en términos prácticos cuando empiezan los problemas cuando los niños niños de más de 7 8 años están más de 4 horas al día en niños pequeños en niños de menos de 6 5 años la asociación americana de pediatría recomienda 2 horas como máximo y en niños menores de 2 3 años 1 hora hora y media en compañía de adultos y en actividades de pantalla que sean interactivas en la consulta nos encontramos niños de 2 años con 2 3 4 6 horas alguien preguntaba en el chat cuánto tiempo se necesita en niños en infantes en niños menores de 3 años con tenerlos 6 meses 1 año empezamos a ver efectos cuáles son podrían ser esos efectos aunque lo hablaría más adelante lo que hemos llamado el autismo virtual no es un diagnóstico de la CIE 10 no es un diagnóstico de la asociación americana de psiquiatría del DSM 5 sino que es una descripción clínica que hacemos las personas en distintas partes del mundo sobre como niños que por debajo de los 3 años 4 años expuestos a pantallas durante 2 3 4 horas al día empiezan a detener su desarrollo y a manifestar conductas que son propias del autismo no se produce autismo cuando al niño se le quitan las pantallas el niño recobra su desarrollo pero lo que no sabemos es el efecto que puede tener eso en el largo plazo hoy precisamente veíamos un niño que estuvo desde que nació hasta el año y medio es decir hasta los 18 meses expuesto a pantallas por una nana que lo cuidaba cuando yo lo vi tenía 2 años el niño era un niño que reúne todos los criterios de autismo hoy en día el niño no reúne los criterios pero tiene un retraso en el lenguaje no sabemos si el retraso en el lenguaje lo iba a tener el niño o el retraso en el lenguaje es lo que va quedando ya tiene 30 meses de la exposición esto que menciono es simplemente un caso de la consulta de hoy pero está descrito en muchos artículos ese efecto en Francia en los iraníes en Canadá en muchos países ¿cuál es el riesgo? ¿cuáles son los factores de riesgo para tener relaciones adictivas con los videojuegos? que seamos hombres los niños varones tienen más riesgo que las niñas ¿no? y ese es un factor que no podemos modificar pero sí podemos atender los chicos distinto de las niñas les gusta más los videojuegos de acción los videojuegos agresivos los videojuegos violentos a esto diría además del género masculino que muchos chicos juegan videojuegos no acordes a la edad por ejemplo piense cada uno Fortnite es para niños a partir de qué edad es para niños de más de 12 años ¿no? sin embargo hay niños de 10 de 9 años jugando Fortnite porque como padres o como educadores decimos no es que como tiene la palabra juego es un juego pero resulta que es un juego para mayores de 12 años ahorita hablo sobre cómo buscar plataformas que rankean que asignan la edad más conveniente para los videojuegos el otro factor de riesgo es el niño buscador de sensaciones es decir el niño que no se satisface con las cosas pequeñas con las pequeñas cosas de la vida sino que siempre está buscando estímulos entonces es un niño que aparenta a los padres que se aburre fácil que todo es aburrido ese niño buscador de sensaciones pues encuentra unas sensaciones muy intensas en los videojuegos ¿cuál es el problema? que aún las sensaciones que generan los videojuegos van a ser menores porque muchas veces hay una relación como de de tolerancia ¿no? entre si ya he jugado este tipo de videojuegos y estoy teniendo una relación problemática con los videojuegos yo que soy buscador de sensación buscaría un videojuego con más elementos que aporten a esas sensaciones y si además el videojuego no es acorde a la edad pues ya yo estoy construyendo factores que aumentan el riesgo de adicción a videojuegos otro factor la restricción de otras fuentes de reforzamiento el valor de las cosas el valor recompensante de las cosas viene por la restricción o la escasez los que son economistas administradores conocen muy bien esa verdad un objeto o un bien que está con 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 no está disponible está escaso aumenta su valor distinto de un bien que está muy disponible en el mercado lo mismo ocurre a nivel del valor que los chicos asignan a los videojuegos probablemente muchos habrán hecho la observación cuando llevamos a un chico a una finca actividades al aire libre que pueden estar las consolas de videojuegos y los niños no juegan porque se abren otras fuentes de reforzamiento entonces no es que a los niños les guste la tecnología no 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 es así tan tan claro porque uno dice bueno le gusta la tecnología pero porque no le gusta la matemática que es el lenguaje la tecnología al niño le gustan los aparatos que produce la tecnología y le gustan los aparatos en cuanto produce altas gratificaciones ese es un tema que como padres debemos diferenciar el niño le gustan los videojuegos por el videojuego o la tecnología aunque hay muchos niños bastantes que detrás de los videojuegos les gusta la robótica tienen creatividad lo hacen y despliegan una inteligencia fabulosa otros niños que tienen riesgo de problemas de adicción con los videojuegos son niños con sintomatología ansioso-depresiva fíjense que no estoy hablando de que el niño tenga un diagnóstico de trastorno de ansiedad o de que el niño tenga un diagnóstico de una depresión el hecho de tener una sintomatología reunir algunos criterios aunque no sean suficientes ya lo predispone digamos si hiciéramos la comparación los videojuegos pueden volverse adictivos y conformar lo que es trastorno de adicción a videojuegos como lo registra el DSM-5 y la CII la clasificación internacional de las enfermedades que aparece en la versión 11 de enero de este año las personas que apuestan que juegan en casinos que tienen ludopatía muchas de esas personas son ansiosas y el juego es un mecanismo para regular algo de esa ansiedad lo que pasa es que es mal adaptativo no consiguen regular la ansiedad como ocurre con el fumador el fumador tiene ansiedad y fuma el cigarrillo pero el cigarrillo no le ayuda a controlar la ansiedad bueno otro factor de riesgo es que el niño tenga TDAH es decir trastorno por déficit atención con hiperactividad porque los videojuegos son de gratificación inmediata no demorada y un niño con TDAH sobre todo si es impulsivo hiperactivo es un niño que le cuesta posponer la gratificación le cuesta le cuesta trabajar por recompensas o consecuencias que se demoran en llegar y el videojuego le permite evitar la demora la demora cuando mencionamos la palabra demora en recibir la gratificación estamos hablando de inteligencia emocional la inteligencia emocional tiene muchas definiciones pero un componente esencial de la inteligencia emocional es posponer para después lo que pudiera recibir ahora pero para después porque viniera una mayor ganancia una mayor recompensa bueno lo otro de los factores de riesgo que generan adicción a videojuego es que no sean acordes a la edad ¿no? ese es un factor grande porque la edad nos está hablando de la cantidad del estímulo es como cuando tenemos chicos y los vemos en la consulta chicos que acceden a la pornografía ¿no? no hay nada malo en el cuerpo humano pero la pornografía comercial deforma la experiencia del cuerpo y el niño que no está para ver esa pornografía cae en una respuesta adictiva porque la pornografía no es acorde a su edad el otro factor y es en el que me voy a extender un poco más son las compras en el juego ¿ya? muchos videojuegos tienen compras en el juego muchos padres me dicen Julio pero es que yo no le entrego la tarjeta de crédito y bueno hemos tenido niños que no sé cómo han burlado y han usado la tarjeta de crédito hemos visto chicos que los papás les están comprando cosas a través de los videojuegos los famosos pavos las microtransacciones que se generan en los juegos y los padres los ven como juegos ¿no? esos niños que hacen compras en el juego la investigación ha mostrado que son niños que tienen más riesgo de que ese videojuego se vuelva adictivo problemático e incluso que en el transcurrir de la adolescencia se aumente el riesgo a adicciones de otro tipo por ejemplo sustancias ¿listo? cuando mencionamos esto no es un tema de alarmismo no es un tema que muestra la investigación y que muestra también la consulta algunos padres dicen no Julio el niño es hijo único la única manera de socializar es a través del videojuego pero muchas veces los padres no saben que hablan y en muchos videojuegos cuando uno habla con los chicos lo que hablan es tú tienes esto que conseguiste en el videojuego ¿cómo hago yo para tenerlo tuyo? es decir transacciones comerciales ¿no? y esas transacciones comerciales aunque sean dentro del juego es decir no tengan una conversión al dinero real se ve que también están relacionados con conductas adictivas ¿no? bueno siguiendo pues como en esto entonces hay un un elemento de la de la de la de los videojuegos y es lo que llamamos las cajas de recompensa se llaman los loot boxes las cajas de recompensa las cajas de recompensa se empezaron a utilizar en el Japón hace ya como en el 2007 o tal vez antes las cajas de recompensa serían como se acuerdan de las del kinder ¿no? del huevo de kinder de chocolate que uno le compra a los niños y uno lo destapa y trae un muñeco ¿no? trae un muñeco esa es una recompensa bueno ese principio multiplíquenlo yo no sé por qué magnitud a nivel de la recompensa en los juegos son ítems en los videojuegos que pueden ser comprados con dinero real y proporcionan a los jugadores una recompensa al azar de valor incierto recompensa al azar es que de pronto aparece la recompensa de pronto no y si aparece lo que aparece es algo que puede tener mucho o poco valor dentro del juego esas cajas de recompensa están reguladas en muchos países en otros países se están discutiendo a nivel de los congresos de los países por ejemplo en Australia hay una gran discusión España tiene una gran discusión el parlamento europeo está realizando una discusión enorme y tienen un problema grande porque como comunidad económica europea deben permitir los productos y son diseñadores los propios europeos hay otros países que han generado regulaciones van desde la prohibición hasta la regulación por ejemplo los países bajos consideran que las cajas de recompensa son apuestas ¿por qué? porque en una apuesta yo pago por el 20 rojo en la ruleta y de pronto gano ese valor incierto de que yo gane es lo que convierte digamos a una a una lo que conforma una apuesta entonces en Bélgica en Holanda está prohibido los juegos de recompensa hay unos artículos muy interesantes de carácter de investigación social donde se entrevista digamos a reguladores de este tipo de videojuegos con cajas de recompensa y entran a participar y a discutirlos políticamente porque están teniendo muchos problemas sociales con la adicción de los jóvenes y de los niños esto lo menciono porque en el contexto colombiano no lo hay por ejemplo las cajas de recompensa descritas por la comisión de juego de la comisión del ministerio de justicia o el equivalente de Bélgica describe las cajas de recompensa como el término general para uno más elementos de juego que están integrados en un videojuego mediante el cual el jugador adquiere elementos de juego ya sea pagando o gratis entre comillas de manera aparentemente aleatoria muchos juegos muchos elementos del juego que se ganan gratis luego se pueden intercambiar dentro del juego o luego hacer una conversión dentro de mercados digitales o mercados dentro de la web ¿no? ¿cuál es? entonces uno diría no pero Julio es que las cajas de recompensa mi hijo no los tiene entonces está este estudio de Sender que es un inglés que ha estudiado muchísimo los videojuegos en Inglaterra y en otros países entonces dice el 58% de los juegos más solicitados en Google Play Store contenían cajas de recompensa el 59% de los juegos más demandados de iPhone Games contenían cajas de recompensa y el 36% de los juegos de Steam Store que es menos utilizado tenían cajas de recompensa el 93.1% de los juegos de Android y el 94.9% de los juegos de iPhone que igualmente incluían cajas de recompensa se consideraron adecuados pero para niños mayores de 12 años ¿listo? bueno Google Play y Apple Store solicitan que los juegos que tienen cajas de recompensa muestren las probabilidades de ganar los diferentes ítems eso ha sido una medida no prohibitiva sino regulatoria no sé si recuerdan yo tengo 51 años y muchos padres serán menores que yo pero cuando llegaba el mundial de fútbol y bueno y todavía sigue llegando de Paganini entonces uno colecciona cada uno de los jugadores y había un jugador que uno compraba y compraba y nunca aparecía y eso se utilizaba para varios álbumes y eso es una manera de generar más gasto en algo las cajas de recompensa pero nunca te decían cuál es la probabilidad de yoga digamos en los 80 sacar a Maradona sacar a Zico sacar a Romén no te decía una manera es que se muestren las probabilidades de recompensa sin embargo el uso para adolescentes y chicos que apenas están madurando su cerebro de guiar sus decisiones con base en las probabilidades es muy bajo incluso para los adultos es bastante difícil este es un mercado cuando los chicos ganan en algunos videojuegos hay videojuegos que no tienen microcompras hay videojuegos que tienen compras que se convierten en dinero de la vida real hay unos que tienen compras pero no se convierte en juego de la vida real ahorita les voy a mostrar unas plataformas que ayudan a identificar eso entonces por ejemplo acá en esta impresión de pantalla de mercado de la comunidad de Steam que es poco utilizada pero la podemos encontrar por ejemplo en los juegos de Epic Games que es quien fabrica diseño Fortnite entonces tenemos un cofre que es la caja de recompensa y el chico la puede comprar en 1.16 dólares ¿ya? si ustedes ingresan a estas páginas más o menos a los 3 minutos ya no vale eso sino que vale menos es decir es un mercado que está al alza o a la baja de acuerdo a la demanda ¿ya? es decir se crea una economía una economía que es paralela y alguien diría no Julio pero es que eso es juego pues entonces las criptomonedas no tienen impacto en la economía mundial y no se está estudiando invertir en ella y si los países la consideran similar al sistema bancario que siempre hemos conocido ¿no? la economía no es del dinero la economía es el valor y esto divina valor bueno entonces digamos este sería ¿qué es lo que ocurre con las cajas de recompensa y qué pasa con los videojuegos que potencialmente se vuelven adictivos desde 1954 sabemos a partir de las ratas albinas las ratas de laboratorio que hay unos centros en el cerebro que si se estimulan directamente hacían que la rata prefiriera cerrar un circuito eléctrico en su cerebro y dejar a un lado hidratarse tomar agua comer o copular con una hembra en celo y la rata terminaba muriendo de inanición es decir era una conexión directa de la en esta caja de Skinner de la de la de la palanca que al presionar la rata generaba el cierre de un circuito eléctrico que iba directamente a su cerebro hoy en día no tenemos cables hoy en día tenemos videojuegos que son sistemas inalámbricos de estimular el sistema de recompensa cerebral que como lo sabemos pues hay unos estudios muy serios de resonancia magnética cerebral funcional que muestran en adultos esos estudios se vendrán haciendo al menos el que yo recuerdo de Nature como el 2004 se vienen haciendo hace muchos años y muestran como el patrón de activación corresponde al sistema de recompensa cerebral cuál es el sistema de recompensa cerebral esta bueno parte del sistema de recompensa cerebral son estas estructuras que estoy mostrando acá con el cursor el núcleo acúmbens principalmente hay otras áreas que participan y estas áreas del núcleo acúmbens son muy estimuladas a través de los videojuegos los creadores de videojuegos lo saben los creadores de videojuegos se asesoran de diseñadores de creadores de artes gráficas de analistas de sistemas de motivacionales económicos psicólogos en fin eso hay un ejército diseñando todo esto ¿qué ocurre en la adolescencia? en la adolescencia los niños en la adolescencia se espera que al final de la adolescencia logren encontrar un equilibrio entre el sistema de control que es de la corteza prefrontal la parte anterior del cerebro que es lo que nos permite el autogobierno la regulación de la propia conducta o también se ha llamado función ejecutiva porque como el ejecutivo una empresa controla o hace parte del control y decisiones de la empresa ese es el sistema de control y el sistema que está a nivel límbico mesolímbico el sistema de recompensa con el núcleo acúmbens pero también la ínsula y también otras regiones del cerebro es el sistema motivacional emocional entonces el control o el equilibrio de esas dos regiones hace que el chico regule su comportamiento que posponga la recompensa o que por el otro contrario por el contrario perdón la corteza prefrontal la función ejecutiva o el control que ejerce la corteza prefrontal sea obliterado sea derrumbado porque prevalece la recompensa inmediata ¿listo? que sería lo que ocurre digamos en las personas con adicciones a sustancias heroína cocaína todo esto ¿cómo identificar si los niños tienen adicción a videojuegos? la adicción conductual la saliencia con frecuencia el niño piensa en videojuegos online cuando no está jugando es decir el niño es desconcentrado en la clase y está pensando la manera de pasar de nivel euforia siente un subidón una cosa muy eufórica cuando está jugando los videojuegos online los niños de la fotografía de la doctora Catalina están eufóricos tolerancia me he encontrado jugando largo rato para obtener el mismo disfrute es decir el videojuego ya no es lo suficiente y va a videojuegos que le aportan más que pueden ser de edades mayores o videojuegos o pasar más tiempo jugando saliencia conductual o mito dormir para jugar videojuegos online es increíble la cantidad de adolescentes y de niños sobre todo cuando voltean los 10-11 años que se acuestan a las 12 1-2 de la mañana en época de 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 colegio y es más la cantidad de chicos que lo hacen y los papás no saben porque los papás dicen no Julio yo ya estoy cansado me acuesto a dormir pero resulta que el chico tiene una consola tiene un celular y lo enciende obviamente un chico con 4 horas de sueño no va a tener un rendimiento escolar va a bajar su rendimiento va a estar irritable va a estar difícil en la socialización en fin saliencia conductual pospongo ir al baño para jugar videojuegos online es el niño que se aguanta las ganas desde el chichi por estar jugando omito bañarme u otra higiene personal me salto comidas para continuar jugando abstinencia síntomas de abstinencia me siento frustrado inquieto irritable cuando no puedo jugar videojuegos online y las respuestas de frustración de irritabilidad son excesivas son desbordadas no es el simplemente perder en un juego es algo desbordado de rabia de ira de descontrol fracaso en dejar de jugar videojuegos online el chico quiere pero no logra hacerlo conflictos interpersonales porque ha mentido sobre cuánto tiempo pasa en videojuegos siente que está organizando su vida alrededor de los videojuegos los videojuegos le han producido problemas académicos le han causado problemas en la relación existen dos sistemas de clasificación de los videojuegos el ESRB que ojalá tomen nota que es el sistema la plataforma de clasificación de los videojuegos de Estados Unidos quienes conforman esa plataforma la conforman representantes de la sociedad de la educación de la industria de los videojuegos ¿sí? porque no es una plataforma mojigata de clasificarlos ¿no? sino que apuntan a criterio científico es más uno cacharreando la plataforma puede encontrarse artículos interesantes sobre los videojuegos tiene información sobre cómo los padres ejercen control parental control parental a través de el uso de la tecnología para que los padres tengan control por ejemplo un videojuego muy común en niños y en adolescentes que no es para adolescentes es call of duty ¿no? la llamada del deber en esa en esa si uno mira ese debe lo clasifica como emi es decir para maduros o sea chicos de más de 17 años y es muy común que los chicos estén viendo jugando este juego contenido de descriptores son juegos son juegos con sangre y gor gor es una forma de violencia que se solaza en la violencia misma es decir tiene sevicia tiene una descripción muy explícita de la violencia tiene el lenguaje fuerte temas sugestivos uso de drogas a lo largo de la es decir los personajes del videojuego consumen drogas elementos interactivos y aquí va dice aquí in game purchase es decir compras en el juego tienen compras dentro del juego y está en relación con lo que mencionábamos ahora de los elementos de la caja de recompensa y obviamente los videojuegos tienen distintas presentaciones y para los padres a veces es muy difícil decir un padre dice no está jugando Fortnite pero le gusta que ese Fortnite es para muchachos de 13-14 años no de 12 porque hay varias versiones entonces claro es una manera como la industria trata de burlar el control parental entonces a una postura astuta pues se necesitan padres doblemente astutos ¿no? este es el otro sistema de clasificación que es el europeo que es el PEGI que es el sistema de información de videojuegos paneuropeo ¿no? entonces si yo hiciera el mismo ejercicio el GTA ¿sí? que es el el gran robo de autos traducido es para jóvenes de 18 años y es común que lo hagan lo veamos con muchachos de 14 años de 15 años bueno y este 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 videojuego perdón este videojuego tiene una clasificación en imágenes donde dice hay lenguaje vulgar por ejemplo aquí está la tarjeta hay micropagos una tarjeta de crédito ¿sí? pero recuerden muchos chicos pueden monetizar lo que ganan en los videojuegos evitando la tarjeta de crédito lo que lo pueden hacer es a partir de lo que han ganado de ítems de pavos de cosas que les da el videojuego transar hacer ventas con los amigos y luego convertirlo en dinero real ¿no? algunos juegos lo permiten otros juegos no lo permiten corresponde a cada padre con su hijo revisar si este esto lo permite este videojuego en especial lo permite porque muchas veces eso es como el desagüe que no hemos podido ver porque el chico está tan asido a los videojuegos y hay y es que hay la posibilidad de pronto de que hagan uso de dinero dentro del juego que luego se vuelve real lo mismo ocurre la SREB clasifica el gran robo de autos también como Maduro lo que uno ve en las plataformas tanto la europea como la de Estados Unidos es que hay un gran acuerdo en la clasificación Fortnite es un ejemplo Fortnite 12 años tiene micropagos aquí está la tarjeta de crédito bueno Fortnite para el sistema de Estados Unidos también es para adolescentes un niño de 11 años no es adolescente un niño de 10 años no es adolescente son niños máximo preadolescente un chico de 11 años la adolescencia no se ha adelantado lo que se ha adelantado son las experiencias inadecuadas a las que acceden los chicos ingredientes de la intervención uno es lo que estamos haciendo educar a los padres sobre la adicción a no sustancias el videojuego no es una sustancia como la marihuana la cocaína pero puede generar adicción enfocarlo de los valores meta que tienen con el hijo todos los padres yo diría que casi todos quieren que el hijo sea alguien en quien yo pueda confiar cuando esté en la adultez que sea una persona autorregulada que alcance metas pero alcanzar metas implica que el niño se estimule en el autocontrol y los videojuegos sobre todo cuando no tienen un control no lo permiten si no es posible evitar las consolas en casa permitir el uso de videojuegos acorde a los criterios de la SRB o PEGI yo he encontrado que si tú le dices al chico mira es que este videojuego dice la plataforma que es para esta edad y tú tienes a los chicos hay que hablarles de una manera sin ambigüedades sobre todo que ellos tienen más información que nosotros sobre los videojuegos y logran muchas veces convencer a los padres los padres se sienten como desactualizados en tecnología aunque el papá sepa de tecnología y terminan accediendo entonces un parámetro no ambiguo son las plataformas y la edad si una de las razones en un chico que ya generó adicción a videojuegos es el empobrecimiento del ambiente entonces el enriquecimiento del mismo es una clave yo tengo una anécdota que me contaba un papá de un chico cuyo amigo empezó a ver que tenía una relación muy problemática con los videojuegos y casualmente de manera fortuita el chico empezó a interesarse por por la guitarra entonces el papá fue promoviéndole la guitarra cursos de guitarra tecnología relacionada con la guitarra pero él le debía entregar cada una de las tres o cuatro consolas de videojuego y logró que el chico se centraran digamos como en la música hay que ampliar intereses a veces la ciudad por estar tan llena de tacos porque los niños no salen los padres que iban digamos en unidades en conjuntos residenciales resulta que los niños no salen porque todos están pegados de una consola entonces los padres tendrían que acercarse a los otros padres que viven la misma situación y poner una norma de tales días de la semana no se juegan los niños salgan a jugar cuando los niños se encuentran con otros niños para jugar lo hacen y juegan pero se necesitaría una intervención con una perspectiva comunitaria de que los padres realmente hagan comunidad intervención al niño o al adolescente con perspectiva familiar a veces hay que hacer modificaciones en la familia los padres que se acuestan tarde existen padres sobre todo los padres menores de 45 años que pasaron su adolescencia por videojuegos entonces tienen una actitud un poco más permisiva pero como yo les digo es que no es lo mismo el Fortnite a las consolas que te tocaron en los 90 no es el mismo riesgo realmente restaurar el sueño reparador si un chico de adolescente duerme menos de 9 horas diarias está con problemas de sueño si un niño en etapa escolar es decir un niño por debajo de los 12 años duerme menos de 10 horas muy seguramente tiene problemas de sueño y de una manera sorprendente tú ves al niño trasnochado y en lugar de ir a descansar prefiere la consola o los videojuegos considerar la comorbilidad si un niño tiene TDAH implicará más incentivos externos de pronto medicación si la requiere el joven ansioso requiere desarrollar habilidades para la autorregulación distinto de los videojuegos el deporte el arte desarrollar una pasión sobre todo en una edad tan sensible como la niñez y la adolescencia donde si no se desarrollan pasiones deportes o arte pasa a la adultez y es muy difícil que lo hagan no es que sea imposible pero es más difícil un componente de la intervención por ejemplo podría ser meternos a esta página de la asociación americana de pediatría donde esta esta plataforma permite reunirnos con el niño o con el adolescente y hacer un plan familiar de medios es decir es lo que queremos hacer como familia queremos viajar queremos hacer deporte entonces cuál sería el tiempo que vamos a dedicar a los videojuegos y eso como una reunión familiar y este tipo de plataforma en la asociación americana de pediatría lo permite es decir fíjense cómo la charla estamos hablando de los aspectos nocivos de los videojuegos pero también de los aspectos positivos que se puede tener para lograr metas familiares para terminar la presentación les mencionaría lo que ahorita medianamente es efectos de los dispositivos electrónicos sobre el desarrollo infantil de niños entre 0 y 5 años niños que están expuestos a pantallas a tablets yo estaba en restaurantes y está el niño allá de 3 años pegado a una tablet media hora una hora el niño se come el helado y yo digo el niño supo que sabía el helado de que estaba formado el helado mientras los adultos departen y eso es toda una tarde todo un día déficit en conductas sociales se generan por sobreexposición cambios en estructuras cerebrales cambios se fortalece más áreas relacionadas con lo visual lo espacial en decremento de áreas relacionadas con lo social y el lenguaje el desarrollo cerebral debe ser armónico todas las funciones cerebrales son igualmente importantes decremento en la calidad y cantidad de la comunicación entre padres e hijos ¿no? y obviamente los padres no es que al niño le interese la tecnología no vuelvo y enfatizo al niño no le interesa la tecnología sino lo el reforzamiento que genera la gratificación la recompensa poderosa que genera los videojuegos son dos cosas completamente distintas si al niño le gusta la tecnología entonces haría cursos para manejo de lenguaje de Python y programación pero eso no es lo que hace el nanny digital se crea cuando el niño está demasiado tiempo entonces crea un niño con una conducta autista o que se confunde con el autismo decía al principio que no sabemos los efectos que eso puede tener a los 8 años a los 10 años porque es una realidad que apenas estamos evaluando y en muchos de estos estudios para no detenerme en mucho detalle muestran como niños sobreexpuestos generan bajo espalda de atención y demoras en el lenguaje inquietud bueno decía este autor sorprendentemente casi todos los padres orgullosamente informaron que sus hijos por debajo de los 2 años habían sido capaces de usar frecuentemente medios electrónicos yo sé que ya la familia está muy informada de los efectos deleterios nocivos que tienen los videojuegos pero sin embargo sigue ocurriendo ¿por qué ocurre esto? porque hay una dentro de lo que es el desarrollo humano natural hay una tendencia natural a mirar el rostro preferimos ver rostros a estar mirando objetos los celulares de ustedes están llenos de fotografías de rostros no de objetos a menos que sean diseñadores de objetos pero el resto de los mortales está diseñado por ejemplo la publicidad sabe que si un niño en una publicidad de pañales está mirando al frente el espectador mira el rostro del niño y no mira los pañales que son objeto de venta si se cambia la dirección de la mirada entonces el posible comprador ve la leyenda y ve el producto ¿ya? porque preferimos la mirada ¿qué atendemos cuando observeamos a otros? cuando se hacen estudios con eye tracking es decir con el seguimiento visual con unos dispositivos tecnológicos pues lo que más miramos incluso en fotografías antiguas es los ojos las manos la intencionalidad es decir lo social la cognición social y podemos no solamente saber cuál es la emoción de una persona mirando los ojos sino también cuál es su estado mental ¿no? está pensativo disgustado entusiasmado está celoso asustado estas son imágenes que se utilizan con niños y con adultos cuando se está evaluando autismo pues este tipo de cognición social del mirar a los ojos como un estímulo para el que estamos biológicamente preparados como primates que somos y como portadores de un cerebro de cazadores recolectores pues lo pierden los niños por no estar en contacto cara a cara y estar viendo pantallas estamos hablando de niños por debajo de los cuatro años ¿no? bueno esto sería como como hubo un estudio muy interesante de esta revista que es excelente de computadores en la conducta humana es escrita por gente muy del área de la tecnología pero interesada en ver el efecto positivo y negativo que pueden tener los computadores y en este estudio por ejemplo se sometió a los niños a que estuvieran cinco días alejados de pantallas alejados de videojuegos y se vio cómo mejoraba la habilidad de reconocer los rostros en pruebas diseñadas para eso bueno esta sería digamos como la presentación quisiera con la doctora Catalina responder algunas de las preguntas que nos hacían yo creo que algunas quedaron resueltas por ejemplo cuando decían en qué momento empieza el daño pues entre más temprano empieza el niño más rápido empieza la afectación por la sencilla razón de que el desarrollo de un niño en los dos primeros años tres primeros años de vida atraviesa un ritmo muy rápido de desarrollo se está haciendo se están formando una serie de circuitos se está haciendo la poda neuronal que decía ahorita la doctora Catalina es decir la poda neuronal como la selección de los circuitos neuronales que van a soportar las funciones y que van a prevalecer y los otros van a quedar eliminados bueno no sé Catalina que otra cuestión pudieras agregar como a esto que estoy mencionando pues yo traté de responder las preguntas que hicieron en el chat sobre todo muchas personas preocupadas como por qué edad y cuánto tiempo se recomienda lo voy a repetir es menores de dos años yo no recomiendo el uso de ninguna pantalla menor de dos años necesita la experiencia con el ambiente y necesita el aprendizaje a través del proceso y la experiencia después de los dos años yo recomiendo entre los dos y los seis años una hora de televisión al día que sea por lo menos dos horas antes del tiempo de ir a dormir y en mayores de seis años ya se puede utilizar una hora de dispositivo electrónico pues como premio por algunas actividades como digamos estudio hizo las tareas se portó bien vas a tener tu hora de recompensa y sobre todo preferirla los fines de semana y no todos los días y máximo dos horas de televisión al día también me preguntaban pues que cuál es la edad ideal para que tengan su smartphone pues idealmente que cuando yo lo puedan comprar ¿cierto? pero pues ustedes se los quieren dar pues mayores de doce años realmente pienso que la gran epidemia de este tiempo es que nos volvimos esclavos de la tecnología y que se nos olvidó que la vida pasa detrás de la pantalla entonces decía bueno pero pero ¿cómo se los quitamos? ¿cierto? porque de eso no hablaste Julio de cómo se hace la interrupción que pues que debe ser es mejor de una vez ¿cierto? no hay que un poquito hoy un poquito mañana no es mejor hacer las intervenciones rápidamente para que el niño cambie y disminuya esa adicción más rápido no sé qué tienes que agregar en ese sentido acá hay otros papás bueno hay un papá que me hace una pregunta muy específica si si este juego Royal que hacen juegas compras virtuales y tienen efectos los estudios de Sender que coge y dice bueno por ejemplo hay videojuegos que utilizan mucho el Near Miss que es como ve si hubieras comprado esto o hubieses invertido en esto hubieses logrado subir más el nivel como te perdiste esto por no haber invertido y otras y otras características que tienen los videojuegos los analiza ítem por ítem y mira que unos están más relacionados con generar relaciones problemáticas con los videojuegos un componente son las compras virtuales es que la compra virtual vuelvo y por eso ponía el ratón aunque pueda parecer pues como una exageración pero lo virtual genera recompensa al cerebro no es no es como lo virtual como algo que no existe no como virtual existe para el cerebro porque genera recompensa de hecho el cerebro lo que hace es crear una realidad virtual vemos la realidad pero la realidad que vemos no es tal cual como es la realidad sino la realidad que transduce el cerebro es virtual pero es real ese es digamos como 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 el elemento digamos allí importante cada padre debe mirar en su hijo si hacerle el rastro yo estoy invitando es como a seguirle el rastro es decir esa esa compra virtual en casino royal en este juego royal se puede monetizar como dinero de la vida real si no se monetiza como dinero de la vida real se disminuye el riesgo pero si sigue siendo dinero que se intercambia virtualmente entre los jugadores aumenta el riesgo a uno que no lo hace digamos es como como un nivel de de exposición me pregunta alguien que tuvo una niña eh eh y antes de los 6 años estuvo expuesta a pantallas interactivas y como compensa eso mire en esto no hay que irnos a los extremos como de pronto de de satanizar o de todo esto es malo no si los niños eh están expuestos a los videojuegos pero tienen otras actividades yo yo diría que ojalá los chicos no tuvieran videojuegos en semana de tal manera que ellos se concentren en otras cosas de la vida no solamente lo escolar la familia lo social el deporte entonces eso permite digamos que los videojuegos aparezcan en unos momentos muy restringidos ¿no? eh y favorece digamos como como la respuesta académica alguien hacía una pregunta de que muchos de los estudios no se logra saber si es el déficit atencional o es la exposición a videojuegos vea créanme que los estudios se han hecho con niños que tienen déficit atencional y niños que no tienen déficit atencional niños que no tienen ningún tipo de diagnóstico en esos estudios que son los mayoritarios se muestran los efectos nocivos de los videojuegos sin meter el tema de la déficit atencional obviamente un chico que tenga déficit atencional tiene exposición sobre uso de dispositivos de pantallas de videojuegos va a tener mayores problemas a nivel de la atención ¿no? es como el chico adolescente que tiene déficit atencional y fuma marihuana la marihuana tiene un impacto sobre la atención entonces se va a duplicar porque tiene consumo de marihuana y porque tiene TDAH ¿listo? bueno no sé si haya otra pregunta yo les había contestado algunas de las preguntas que estaban en el chat pero siempre o sea siempre que se presenta un resultado de este tipo se hace con controles ¿cierto? el método científico generalmente está basado en estudios con controles sanos y con controles no expuestos ¿cierto? entonces allí los compara con niños con TDAH no usuarios de videojuegos y con niños sanos entonces siempre todo lo que presentamos está como basado en eso en la evidencia al comparar por medio del rigor del método científico yo les digo yo digamos yo hice el experimento de estar en una comunidad de un juego virtual para saber de qué estamos hablando porque los adolescentes no comen cuenta ¿cierto? los adolescentes si tú no los impactas hablándoles de lo que ellos ya saben pues no vas a llegarles y y de verdad que si tú no le llegas al adolescente no vas a tener la posibilidad de tener empatía con él y de establecer un tratamiento que sea exitoso y realmente pues estas comunidades hay todo tipo de personas ¿cierto? pero básicamente hay personas que entran por ratos ¿cierto? que no están adictos y hay personas que viven en el juego hay personas que están 24 horas entonces de entrada tenemos trastorno de sueño ¿cierto? y tenemos ludopatía se ven transacciones comerciales increíbles o sea así sea un juego donde tú no puedes como comprar algunas cosas tú puedes vender tu juego a otro dándole tus password entonces digamos yo vi transacciones hasta de 5 mil dólares en un juego por un castillo ¿cierto? entonces pues o sea para mí realmente era molesto porque Julio me conoce y los que consultan conmigo yo me la paso trabajando y me quedo hasta tarde en el pablotón pero entonces empezaban a ser molestos porque empezaban bueno tenemos un un juego contra o tenemos una batalla contra otra alianza entonces entren entren porque hay batalla contra otra alianza entonces se vuelven muy molestos cuando uno no tiene tiempo para eso y realmente solamente los aguanté dos meses pero pero uno ve gente muy sola ve personas con trastornos depresivos mayores personas con enfermedades crónicas durante los dos meses que estuve en esa comunidad se murieron tres personas de la comunidad ¿cierto? pues porque son personas o poco saludables o personas que están internados digamos se murió un chico de 16 años que lleva ocho meses internado en una clínica por un tumor cerebral entonces pues se ve todo pero también se ven otras personas con muchas enfermedades personas muy desinhibidas personas que no les importa poner fotos con alto contenido en ese chat sin saber que ahí hay niños todo el mundo piensa que no eres mujer o sea que te estás haciendo pasar porque hay bastante machismo en este medio entonces piensan que no eres una mujer sino que te estás haciendo pasar por mujer para que no te ataquen o cosas como es entonces realmente es una situación compleja y creo que debemos asumir el control y los niños los chicos deben saber quién es el papá y que el que manda es el papá entonces eso tenemos que volverlo a establecer para que ellos sepan y se adapten a cómo van a ser los espacios y los horarios en casa para volverlos a traer como a este mundo y sacarlos de ese mundo virtual o del metaverso que estaba hablando alguna de las mamás en el chat porque realmente pues nos estamos volviendo al libro se lo recomiendo lo pueden bajar de internet es un libro muy corto pero entonces nos estamos dejando manejar por la máquina y nos estamos olvidando de lo que está de vivir y de socializar y de hacer ejercicio y de la salud y de muchas otras cosas que se dejan de lado por estar en la pantalla muy bien muy bien yo agregaría digamos para terminar o ir cerrando miren hacían algunas preguntas sobre que si cierto videojuego en particular yo no lo presenté pero son muchos videojuegos son demasiados videojuegos para agotarlos en la presentación pero si ustedes se meten a las plataformas que mencionaba y que van a poder ver nuevamente como en la grabación les van a salir todos los videojuegos todos los videojuegos van a salir y van a salir las clasificaciones y van a poder tener una guía de cómo orientar digamos a los chicos los chicos necesitan digamos como cosas no ambiguas cosas claras pero cuando empezamos que sí que no dígale a su mamá dígale a su papá dígale al abuelo me han llamado a la consulta para que yo de opinión del videojuego perdón no tenía se había cancelado el volumen yo me quedo estaba mencionando que los videojuegos de edad es muy es un parámetro no ambiguo muy claro sobre todo en una edad en la que ellos quieren como referentes claros no el tema de acudir a los el papá la mamá los abuelos a veces me han llamado estaba diciendo ahora a mí a la consulta para que yo dé la opinión y no la opinión es el chico tiene la edad es el momento es la hora ese es digamos el criterio no es el psicólogo sino que es una un criterio que es externo al psicólogo y que apunta digamos como 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 a la buena crianza básicamente es eso yo agregaría algo y es esto para terminar los colegios se enfrentan a una situación y es que todos los chicos tienen videojuegos porque tienen un celular si ellos tienen celular tienen videojuegos entonces eso realmente el colegio como un espacio estoy hablando del colegio en general no estoy hablando de San Ignacio sino el colegio en general la escolaridad en general los colegios se enfrentan a una situación y es que debido a que todos tienen celular los chicos no pueden simular un ambiente artificial como debería ser un colegio donde simulamos otra forma de relación otra forma donde nos volcamos en el conocimiento y eso tiene un impacto grande a nivel de la motivación de los chicos por las actividades escolares ¿no? algunos colegios muy pocos han hecho el siguiente ejercicio padres y profesores se han puesto de acuerdo en que no hayan celulares en los colegios cuando estos temas se tocan yo sé que son muy polémicos a muchos padres y madres se les se les mueve por allá como una situación de temor de que al niño le pudiera ocurrir algo de que no estén conectados y realmente cuando hay una situación de salud si ese fuera el caso lo que se necesita es una buena ambulancia un buen seguro estudiantil y que el chico lo lleven rápido a un servicio en ese momento la mamá o el padre un colegio que me compartió la experiencia el colegio acordó con los padres que no hubiesen celulares primer día de los chicos sin celular en el colegio sentados mirando para arriba para el techo no interactuaba caras de aburridos los profesores esperaban que los niños jugaban los niños no jugaban alguien que no hubiese extendido la observación dirían es que a los chicos de hoy en día no les interesa jugar los chicos de hoy en día están restringidos a los juegos de videojuegos entonces los profesores sabiamente hicieron algo y era proponerles a los chicos juegos entonces llevaron lazos trocos cometas bueno juegos tradicionales y los chicos empezaron a jugar poco a poco entre ellos hasta que ya no se necesitó la intervención de los profesores 15 días después más o menos era un recreo como el recreo que ustedes y yo conocimos cuando eran niños es decir ese tipo de experiencia real que ocurrió en un colegio de Medellín y que tuve digamos la experiencia nos habla no es que los niños no les interese jugar sino que están saturados a través de videojuegos no he seguido la experiencia en el colegio pero seguramente eso determinó otra forma de relación otra forma o sea suspender durante un momento el acceso que los padres necesitan llamar a los niños que los llamen a través de los medios que tienen los colegios yo sé que es un tema digamos polémico pero si volviéramos a esa práctica sería una práctica que le daría a los chicos una posibilidad pero en los colegios que se genera que este lo tiene el otro padre plantea que no debería tener videojuegos porque no está en edad pero resulta que su hijo por la presión de los otros entonces termina el padre accediendo y es una situación que creamos los adultos realmente no lo crearon los niños porque se necesita un adulto que compre el celular y todo esto y los celulares no son celulares son pequeños computadores que además hacen llamadas que casi generalmente no usamos bueno yo le el día del celular ojalá fuera la semana sin el celular y el celular restringido a la casa al ambiente escolar bueno el tiempo se nos terminó yo les agradezco pues como la participación yo sé que esto da mucho para hablar ojalá internamente y es la intención de la doctora Catalina y mía cuando preparábamos esta presentación que internamente como padres y también de pronto como educadores los que asisten trascendamos pues digamos como esta presentación y organizen estrategias al interior del colegio que permitan regular somos muy dados a no ser prohibitivos pero es imposible no regular cuando estamos en la crianza de hijos o sea a veces no regular o no prohibir es permitir que aparezcan otro montón de cosas y bueno les agradezco pues la atención a todos